... Lo que no entiendo es eso, por qué teniendo un testamento la desalojan, por qué, como se dice, le vendieron la casa, o sea, le hicieron un remate judicial a la casa, sin avisarle a ella, ella viajaba mucho a Buenos Aires y si le han avisado, no la han encontrado, mucho tiempo en diálisis, internada allá en Buenos Aires, y no entiendo por qué, por qué teniendo un testamento no vale de nada, un testamento cuando uno antes de morirse lo hace para dejarle a alguien y ahora la quieren sacar a la calle, no entiendo eso. Es cierto que a ella hace dos años le ofrecieron una casa en el IPAP, pero ella la rechazó. Porque tenía esta, sí, ella la rechazó porque tenía esta, pero nunca se imaginó que a la otra prima le iba a hacer rematar la casa. Los familiares vendieron la propiedad con ella adentro, ella se negó a que la dividan y vendieron la propiedad con ella adentro, ¿le corresponde teóricamente un dinero por esa venta? Pero ella dice, si es el 50, el 50 para cada una, que se quede con lo de acá y yo me voy allá atrás. ¿Y esto? Bueno, eso de Jalo, ese terreno también lo vendió la prima de ella. ¿Lo vendió los dos cuerpos? Y nunca le dio ni 10 centavos, lo vendió en vida del dueño que era de esta casa. La abogada me dijo que a lo mejor hacer un remate judicial, la escritura ha estado embargada. Eso es lo que nosotros no sabemos jamás. Yo tengo 41 años y no la conozco a la prima de ella, la que vendió la casa. No la conozco, sinceramente. Jamás se apareció por acá. Así que no entiendo cómo es el asunto. Quise hablar con la jueza Berardi para que me explicara bien todo y no me dejó entrar. Porque yo no vivo en la casa, por eso no me dejó entrar. No tiene a dónde ir. Si le dieran una casa, pero ni eso hay. ¿Alguien del juzgado civil número 4 se acercó para comentar cuál es la situación y qué solución le van a dar a su madre? No, solo vino un policía, pero no sé. No me acuerdo el nombre, porque me lo dijo, pero no me acuerdo. Por ahora se puede quedar acá, por hoy. Y bueno, ahora va a venir el médico forense para contratar el estado de salud que tiene ella. Y bueno, que va a haber una reunión, pero que el desalojo se va a hacer como sea. Ella sufre del corazón y le están funcionando las válvulas nada más. Está trasplantada de riñón y tiene poca visión. Así que bueno, eso complica más las cosas. ¿Ella se va a quedar acá hasta que no le den una situación habitacional? Porque no tiene dónde ir. Sí, esto es lo único que tiene ella. No tiene nada más, así que se aferra a eso. No. Gracias.